Pienso, pienso que la forma en la que discurre la vida está mal, debería de ser al revés. Uno debería morir primero para salir de ese trance de una vez. Luego, luego ir a vivir, a un asilo de ancianos, hasta que te saquen de ahí cuando ya no eres tan viejo. Entonces, entonces empiezas a trabajar, trabajar por 40 años hasta que seas joven, ¡sí! Y eso sí que es vida Hasta que estás listo para entrar en el colegio. Después irás a la guardería y serás un niño al que se le pase el tiempo jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego, luego, luego pasas a ser un bebé y ahí disfrutarás y vuelves al vientre materno. Y pasarás los últimos y mejores nueve meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Y eso sí que es vida Eso sí que es vida Eso sí que es vida Y es que eso Eso sí que es vida Eso sí que es vida Eso sí que es vida Eso, eso sí que es vida Eso sí que es vida Eso sí que es vida Eso, eso sí que es vida Eso sí que es vida Eso sí que es vida